Música Así se pasa de rato El mundo tiene el valor En el negocio prohibido A nadie le tenía miedo Y a muchos lo habían sabido Es un cambio de esta nueva Y a muchos lo habían sabido Música El día que lo asesinaron El gran tema desarmado Y va con ropa a su casa En donde va a estar cantado Para el mar de alto calibre Música La vida le arrebataron Música 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 Música